Yo no sé si tú, no sé si yo, viviremos siendo como hoy Yo no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar en su poder? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya también nos olvidará ¿Para qué curas y tome? Algo que está nuestro poder Yo no sé lo que es el mejor, no olvidas algo desde el tiempo ¡Esa hora, sí, go! ¡One, two! Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Y estaremos juntos y se acaba junto Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Yo no sé, yo no sé, yo no sé Cuando se amanecerá, yo no sé mañana Pero que no, en el suelo, en el suelo, en el suelo Y nos abrimos, y nos abrimos Que estaremos juntos, que se acaban juntos Yo no sé si soy para ti, si serás para ti Si lleguemos a más todos los años Yo no sé, va a llamar, yo no sé, va a llamar Quien va a estar aquí, no Esta vida se vuelve a olvido, cada panca es un día vivido Y nos tratemos de ponerlo, que estaremos Que estaremos, que estaremos, que no es de momento Es realidad, vosotros no lo sé ¡Vamos ahora! ¿Cómo se mandará? Esta vida es una letra, que vive sin para Se mandará, no sé si pudo, no sé si no Todo puede ser mejor, todo puede ser peor Todo lo que va a llegar, corazón que sí Pero una amiga no me ha servido ¡Vamos ahora!